¿Qué es el programa de entrevistas que emitió Televisión Española entre 1997 y 2004? Bertino Borne estuvo a punto de provocar la cancelación de La Noche Abierta, que el programa de entrevistas que emitió Televisión Española entre 1997 y 2004, Pedro Ruiz, presentador del espacio, quiso entrevistar al famoso cantante y presentador, algo a lo que se oponían algunos ejecutivos de la cadena. El pasado viernes, Pedro y Bertín se reencontraron en el show de Bertín, después de mucho tiempo sin coincidir en un mismo plató. Unas veces no he podido, otras no han dejado, otras no te dejaban. En fin, la libertad. Yo invité a Bertín a venir a La Noche Abierta, y por lo visto algún jefe de allí no quería que viniera. De hecho, Ruiz asegura que los ejecutivos de la cadena estaban tan en contra que incluso amenazaron al equipo con cancelar el programa. Mientras todas estas amenazas se producían, Bertín O'Borne se enteró de la situación y se inventó que estaba enfermo, para no poner en un aprieto al equipo del programa. Bertín se enteró y, para quitarme de aquel problema, me llamó diciendo que estaba enfermo. Quería evitar que lo invitara porque se habría acabado el programa. Le dije que viniera a hacer el programa y que al día siguiente me lo quitaban. Yo daría una rueda de prensa porque no habrían prohibido el programa por un terrorista, sino por ti, narró Pedro Ruiz. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.